2003 Ford F-150 con 199.000 millas, color negro 9.995 dólares F-150 con 1916,5-0.995 dólares acá podemos ver el estado de las llantas la segunda fila de asientos la cabina principal, vidrios eléctricos radio, aire acondicionado controles en el timón transmisión automática está limpia tiene uno que otro detalle tiene un detalle aquí en el asiento estamos ubicados en Morrow Beach South Carolina nos pueden llamar al 843-650-2917 la pueden comprar aquí, pagar aquí, financiarla directamente con nosotros y no no ne no 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 Gracias por ver el video.